Hay un mensaje en desarrollo personal cuando hablamos de propósito, cuando hablamos de estarte centrados y es que literalmente todos los youtubers te dicen no has de pensar en ninguna mujer, debes centrarte 100% en tu propósito la mujer no existe, literalmente ni la mires, dejarás de lado y enfócate en una sola cosa, ya está las mujeres vendrán luego, cuando te mejores, cuando cultives un buen jardín vendrán mujeres a ti esto es total y completamente cierto, efectivamente pero sabes que es lo que pasa, que es lo que casi nadie te dice lo que casi nadie te dice es que pase lo que pase una pequeña parte de ti va a pensar en las mujeres va a pensar en las mujeres porque lo tienes en tu puta ADN tío lo tienes en tu puta ADN, lo siento mucho aquel que te dice que no piensa en las mujeres, que está súper enfocado en su propósito que es que él no habla ninguna, no sigue, es el más pajero de todos literalmente es el más pajero de todos y no quiero que saques de contexto mis palabras, no te estoy diciendo que mandes a tomar por culo tu propósito has de estar centrado en tu propósito, has de priorizar el trabajo duro especialmente cuando no tengas ganas y evidentemente las mujeres no deben ser una prioridad en tu vida ahora mismo ni muchísimo menos pero una parte de ti va a estar pensando en ella siempre y no es de criminalizarlo porque no es malo no es malo pensar en las mujeres sinceramente de hecho las mujeres, yo creo que ya lo he dicho en varios vídeos o sea, el estar con mi novia ha sido lo mejor de todo mi desarrollo personal todo lo que he aprendido con ella todas las barreras que rompes, todas las inseguridades que rompes lo que sale de tu zona de confort por el miedo que da hablar con una mujer o sea, el hecho de confrontar a una mujer literalmente las mujeres sí dan miedo el meme de me da miedo las mujeres sale un puto minion con un puro es verdad, es verdad las mujeres dan mucho miedo pero precisamente por eso son una herramienta fundamental para el desarrollo personal no te estoy diciendo que cojas al gigante noble y que a la tomar por culo no, joder no simplemente si hay una chavala que tú crees que merece la pena que tú pases tu tiempo con ella que vas, a no hacerlo porque estás centrado a tu propósito vale, tampoco tienes que pasar todo el día con ella pero es que no te estoy hablando de extremos no te estoy hablando de que si tú estás trabajando tú has terminado tu trabajo consideras una mujer que quiere pasar tiempo contigo o tú quieres pasar tiempo con ella y que coño, dices joder es que quiero pasar tiempo con ella y es una mujer que yo considero que merece la pena que ella pase tiempo conmigo no lo vas a hacer menuda gilipollez menuda gilipollez quítate esa puta creencia de que no vas a pensar en la mujer nunca porque eso es mentira y lo único que va a hacer va a ser que seas un pajero de manual porque cuanto más reprimas y más reprimas y más reprimas cero mujeres, cero mujeres, cero mujeres la vas a sexualizar a todas las vas a sexualizar a todas has de entender que eres un puto hombre y que en tu ADN está escrito el pensar en mujeres y el querer follar evidentemente y el querer conocer a mujeres hablar con mujeres, etc y no está mal simplemente has de priorizar el trabajo porque también como hombre lo tienes escrito en tu ADN y luego dedicar una pequeña parte de tu vida a conocer a mujeres a hablar con mujeres a estar con mujeres porque son muy sanas porque vas a aprender un montón y porque literal yo creo que es de lo mejor de todo el desarrollo personal al final has de entender que tu tiempo en esta vida es limitado y que debes dárselo a las cosas que merezcan la pena evidentemente no le vas a dar tu tiempo a cualquier tía que pase porque sí, ¿sabes? simplemente, o sea tampoco quiero que adopte la mentalidad de cero propósito a full con mujeres a full con mujeres que ese es un error que cometen muchos hombres que están metidos en verdad en un vicio son adictos a las mujeres literalmente necesitan mujeres, 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 mujeres y eso es una puta mierda has de priorizar tu trabajo has de estar adicto a tu trabajo, ¿vale? no adicto a adicto totalmente has de estar muy centrado en tu trabajo y luego evidentemente priorizar a aquella mujer con la que tú crees que merece la pena pasar el tiempo y ya está no tiene más